Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas los problemas que debe afrontar Ansu Fati y lo último sobre el futuro de Leo Messi. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas. Sin más dilación chicos, vamos ya con la primera noticia y es que hizo Frenkie de Jong una autocrítica brutal en unas declaraciones. El barcelonismo espera ver pronto la mejor versión del holandés, la que demostró en el Ajax y la que sacó también el propio Ronald Koeman en Países Bajos. Precisamente en la previa del partido del combinado nacional ante Bosnia, el centrocampista admitió ese nivel que espera elevar con el paso de los partidos. En la última cita liguera con el Barça frente al Sevilla, el cuadro azulgrán empató a uno en un partido flojo del cuadro culé después de las buenas sensaciones que había transmitido en citas anteriores. No fue ni mucho menos el mejor encuentro de De Jong, que protagonizó alguna que otra pérdida en zonas comprometidas. Por ello se exige a sí mismo para recuperar su mejor nivel. Comentó, no jugué a un nivel top contra el Sevilla, solo mediocre. ¿Que cómo estoy de forma? Lo veremos ante Bosnia, pero creo que estoy bien. Aseguró el futbolista neerlandés, que descansó en el amistoso de su país frente a México, que se llevó el cuadro azteca por cero goles a uno. También necesita encontrar la identidad en su selección. Comentó, tenemos que ser realistas y no esperar que los Países Bajos dominen y ganen cada partido. Queremos aspirar a eso, pero no a que tengamos que ser el mejor equipo del mundo. Comentó, creo que tenemos muchos jugadores que ya están en la primera clase mundial y que son futbolistas de primer nivel. Y tenemos otros jóvenes talentos que pueden crecer. Somos un muy buen equipo y cuando ves algunos detalles te das cuenta que aún hay aspectos en los que tenemos que crecer. También tácticamente queremos demostrar ante Bosnia que esa magia sigue ahí con nosotros. Por tanto, Frenkie de Jong, que es muy exigente consigo mismo, ya lo ha demostrado en otras ocasiones, en declaraciones se exige muchísimo y no está muy conforme con el nivel que tuvo ante el Sevilla. Vamos ahora a hablar de Mateus Fernández y es que es un auténtico enigma lo que puede suceder con el brasileño. El FC Barcelona dio a conocer la lista de dorsales de su plantilla de cara a esta próxima temporada. El conjunto culé proporcionó número a número a aquellos futbolistas con los que a priori cuenta Ronald Koeman. Sin embargo, hay un caso que ha pasado prácticamente desapercibido y que demuestra ser un fallo más de la actual dirección deportiva del club. Mateus Fernández, ex futbolista del Valladolid o Palmeiras, es uno más de la plantilla de esta temporada a pesar de no haber debutado todavía. El caso de este futbolista brasileño no fue apenas mediático. El pasado mes de enero el Barça hizo efectiva la compra de este mediocentro brasileño por algo más de 7 millones de euros. Una operación que conllevaba la cesión del futbolista a otro equipo de la Liga Española, que finalmente resultó ser el Valladolid. No fue ni siquiera presentado con el conjunto culé y se marchó directamente a Pucela. En el conjunto Blanco y Violeta tan solo disputó 3 partidos de Liga la temporada pasada, sumando apenas 165 minutos. Y es que otra de las noticias es que no jugó hasta mediados del mes de junio. Partió como titular ante el Atlético de Madrid, disputando un total de 74 minutos. Repitió de inicio un mes más tarde ante el Eibar, jugando el partido completo. Y tan solo disputó un minuto en la última jornada de Liga frente al Betis. Con el Barça ya no es que no sume ninguna presencia sobre el verde, sino que tampoco ha ido ni siquiera convocado a ningún partido. Muchos dudan ya de un caso Douglas 2.0. Y la realidad es que la situación va por el mismo camino. Aún queda temporada por delante, pero la duda es si debutará Marteus Fernández o no con el FC Barcelona. Por tanto, otro fichaje muy extraño por parte del Barcelona. Vamos ahora a hablar, chicos, de lo último de Ansu Fati. Y es que la pasada temporada, el canterano tuvo la primera toma de contacto con el fútbol de élite. Tenía apenas 16 años, pero ya dejó un buen sabor de boca en sus apariciones. Generando mucho fútbol desde la banda y marcando goles decisivos que dieron puntos al Barcelona. No obstante, tanto Ernesto Valverde como Quique Setién le escondieron en los partidos importantes y apostaron por la vieja guardia. Con Ronald Koeman, Ansu Fati pasó de ser un jugador en progresión al que se le dan algunos minutos para ser una pieza importante en ataque. El visado guineano, que ya es reclamado por Luis Enrique en la selección absoluta desde el pasado mes de septiembre, ha sido titular en los tres partidos del Barcelona que ha jugado en la Liga, marcando tres goles e ilusionando al barcelonismo. Sin embargo, Ansu Fati lo va a tener mucho más complicado a partir de ahora. El joven extremo de 17 años ya no es ninguna sorpresa para los rivales, que conocen perfectamente su formidable calidad y han dejado de tratarle como un jugador cualquiera para doblar sus vigilancias, para reducir su efectividad. Algo que ya se ha visto en sus dos últimos partidos. Julian Lopetegui, entrenador del Sevilla, sabía la amenaza que suponía tener enfrente a Ansu Fati y por eso ordenó ejercer una presión extra cuando él tuviese el balón, lo que disminuyó la influencia del canterano. La situación se repitió en el partido que España jugó contra Suiza, en el que el combinado elbético también dobló sus vigilancias al joven crack azulgrana para lograr que este cuajara una actuación muy discreta. Ansu Fati ha tenido claramente un salto de fase. Ha pasado de ser ese crack desconocido al que los rivales descuidaban para luego pagarlo muy caro al ser una estrella con calidad de sobras conocida, al que los oponentes tienen muy en cuenta y vigilan muy de cerca. Habrá que ver cómo se adapta el joven jugador a esta nueva situación en la que le espera una jaula defensiva partido tras partido. Cuando hablamos de Ansu Fati lo hacemos de un futbolista de tremendo talento que puede marcar el futuro del Barcelona durante las dos próximas décadas, pero para ello hay que hacer una gestión correcta de su situación para no consumirle a su corta edad. Su talento y personalidad marcarán su manera de entrar en esta nueva etapa y en función de cómo se vaya adaptando tocará gestionarlo de una manera o de otra. Por tanto chicos, los rivales ya se toman muy en serio a un Ansu Fati que lo vemos capaz de superar estas jaulas defensivas a las que se verá sometido. Vamos ya para finalizar chicos a hablar de Leo Messi y es que en el City siguen hablando del futuro del argentino. Leo Messi se quedó a un paso del City de Guardiola el pasado verano. En Inglaterra de hecho aseguran que el club inglés sigue dando forma a una oferta para llevarse al 10 del Barça. Sky Sports preguntó directamente a De Bruyne, jugador del City, sobre la posibilidad de compartir vestuario con Messi y el jugador dejó claro que pasa de rumores. Comentó, si te soy sincero, no me importa, si viene será positivo, si no tenemos ya suficientes buenos jugadores en el equipo con los que me divierto jugando, así que con eso es suficiente. Hay que recordar que Leo Messi tiene contrato con el Barcelona hasta 2021. Hace unos meses envió su burofax al club culé para decir que se quería marchar, pero finalmente decidió cumplir ese contrato con la entidad culé. El City mientras tanto estaría encantado de tener en su equipo a un crack mundial de la talla de Messi. De Bruyne por su parte prefiere no fantasear y mantener los pies en el suelo. Por tanto chicos, esto es lo que dijo un De Bruyne que le da lo mismo si llega Messi o no al City y nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Así que por favor no os la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!